un perro insoportable yo lo escribí hoy les pide y vi que mientras leía mi libro se reía se reía mucho cuánto me halagaba que le gustara lo que escribí le dio tal ataque de risa que el grandote la miró preocupado y le preguntó si quería acostarse un rato acostarme preguntó ella porque se te ocurre que quiero acostarme porque quizá te sentís mal porque pensás que me siento mal porque te estás riendo de algo que decís que el perro escribió en tu computadora le susurró y me di cuenta de que no querían que mi dueño se enterara de la verdad ella dejó de reírse se puso blanca otra vez y se fue a dormir muy silencioso el grandote se sentó en su escritorio y empezó a leer mi historia le dio un ataque de risa aún más fuerte genial esta historia genial murmuraba cuando terminó fue hasta el cuarto y la despertó es muy buena la historia que escribiste le dijo y ella lo miró con los ojos raros y se volvió rascar la cabeza gracias sí creo que es muy buena pero pero yo estaba parado en la puerta del cuarto mirándola a los ojos no podía mentir y sí dijo sin mirarme la escribí yo casi sin darme cuenta al escuchar eso ladré muy fuerte ladré y ladré sin parar saqué ese perro afuera dijo ella y ahora tenía una sonrisa malévola en los labios el grandote me agarró del collar y me sacó yo seguía ladrando con todas mis fuerzas quería decir yo le escribí yo le escribí pero ya saben las personas no entienden el idioma de los perros igual creo que en esta ocasión ella entendía perfectamente al rato con la oreja pegada al vidrio de la ventana la escuché hablar por teléfono acabo de terminar de escribir mi mejor libro dijo la ladrona